Esta noticia que habla que seis vocales del Consejo Fiscal vuelven a exigir a García Ortiz que ampare a sus compañeros del proceso contra el OFER. Señor Aranjo, es que vemos directamente que están persiguiendo a jueces y fiscales. La persecución a los jueces ya ha empezado como una caza de brujas que es totalmente incompatible con el Estado de Derecho. Efectivamente, si es que estamos en un golpe de Estado. Cuando la gente dice, es que no hay que utilizar esas palabras gruesas, es que realmente es lo que está en proceso. Y evidentemente, la persecución de la disidencia, de la persecución de cualquier tipo de organismo o institución que sea imparcial y que no esté influida bajo estas directivas absolutamente kafkianas, pues va a ser sistemáticamente perseguido. Esto es, vamos, de libro. Esto es realmente lo que estamos sufriendo. Y tiene toda la razón la gente. Yo además coincido plenamente con lo que dice la señora Esperanza Aguirre y lo que vemos, el malestar ciudadano en la calle está plenamente justificado.